Donald Trump reafirmó su candidatura y recibió el respaldo de ex-rivales durante la convención republicana, un hecho que para muchos es una señal de unidad. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sumó como aliados a sus ex-rivales republicanos como un mensaje de respaldo tras el atentado en su contra el pasado 13 de julio. Nicky Halley y Ron DeSantis cerraron filas el martes en torno a la candidatura presidencial del empresario, sobreviviente de un intento de asesinato y llamaron a la unidad partidaria. En el segundo día de sesiones de la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, Trump y su compañero de fórmula James David Bams aplaudieron de pie desde su palco la entrada al escenario de Halley y Ron DeSantis, contendientes del ex-gobernante en las primarias. El magnate de 78 años mantiene la oreja derecha vendada tras ser herido por el disparo de un tirador durante un miting en Pensilvania. Algunos partidarios en el auditorio también se cubrieron una parte de la oreja con un papel blanco. El magnate también se propuso esta semana ganar votos fuera de su partido. Invitó al candidato independiente, Robert Kennedy Jr., a abandonar la carrera por la Casa Blanca y apoyarlo contra Joe Biden. Victoria Monge para Tele2.